Hola a todos, soy Slime y hoy estamos en el último top fan de recreaciones Estamos en Las Cataratas del Iguazú, creadas por Agustín72012 A ver, vamos a agarrar un bote Hay tres excursiones, Banana Boat, Barco de Turista y La Garganta del Diablo A ver, bajemos por acá A ver Vamos a meter todo Ya sabía que hay nos pan da frente a mí Vamos a meter acá Vamos a meter acá Balco de Turista y La Garganta del Diablo A ver, vamos a meter acá 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 Esta debe ser La Garganta del Diablo Vamos a meter aquí vamos a parar la bomba que espero que se me está está como yendo por acá si no van a la voz está muy bueno la realización un estudio puesto y pasemos al puesto número 4 en el puesto número 4 lo tenemos a nivel de se ponen acá pirámide construida por nivel de c para los top five de 86 gracias por elegirme dentro de la pirámide se encuentra la tumba del faraón no destruyes nada y encuentra la entrada secreta aparecemos con una palanca así que ya tengo un más o menos idea de por dónde empezar a buscar algo que no iba a faltar en un top 5 de arreglaciones son pirámide muy bueno Muy bien hecha la escalera. Oh, oh, zombies. Un instinto hardcore. Ahora sí. Ahora en peaceful. Como ven acá hizo una sala. Supongo que esta será la tumba del faraón. Vamos a bailar sobre la tumba. Muy bueno la verdad. Muy prolejito. Muy bien hecho. Muy bien logrado. Pasemos al puesto número 3. En el puesto número 3 está Río. Con esta recreación gigante de un árbol. La verdad que es algo muy simple. Está muy bien logrado. Y lo elegimos porque es algo distinto. La verdad me gustó mucho. Está muy bien hecho. Ahí ven el original. Y aparte lleva muy bien lo que era la idea de lo que era en sí el concurso. Es muy simple. Algo que también tuvimos en cuenta. Y es muy bonito. Esto fue cortito. Pero pasemos al puesto número 2. En el puesto número 2 está Seba 222. Con este Bowening 747. Está muy bueno. Muy lindo. Me gusta mucho. La parte del interior está muy bien. Cuidado. La cabina de los pilotos. Los baños. Esto supongo que será primera clase. Baños. Acá para poner el equipaje. Supongo que estarán vacíos. Laguna cocina. Muchos, muchos, muchos asientos. Baños. 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 A ver. Si no me equivoco, acá hay otra cuartita. Está bien. ¿Por qué será? Por acá. Está la zona de carga. Hay mucha agua. No creo que haya piedras en los aviones. Zona de carga. Muy bueno. La verdad. Está. Un merecido puesto. Se la voy a ver. Así que pasemos finalmente al puesto número 1. En el puesto número 1 está Ezio. Con lo que todos conocerán como el mapa DUS2. De Counter Strike. Muy bien. Muy bien proporcionado. Muy bien hecho. Muy lindo. Muy lindo. Este, si no me equivoco, es el mapa para el Counter Strike Source. Que no es igual que el de 1.6. Ni el de 1.5. Para plantar. La otra bomba es de este otro lado. Vamos a cortar un poco de camino. Acá. Muy bueno la verdad. Gusto mucho. Así que con esto terminamos la serie de Top 5. Los ganadores de los anteriores concursos nos vamos a poner en contacto con ellos. Y más llegando a marzo por ahí vamos a realizar el gran duelo que va a ser los ganadores del concurso de Top 5 de Imperio contra los de WTF. En una hora tendrán que hacer la mayor obra posible y de ahí nosotros elegiremos un ganador. La verdad que es una lástima porque nos mandaron un montón de mapas muy lindos. Pero tuvimos problemas porque como cerraron Meupload muchos mapas estaban alojados ahí. Entonces no los pudimos poner porque no los pudimos descargar. Es una lástima para todos aquellos que subieron los mapas. Por eso también tardamos tanto porque les mandamos a todos aquellos que habían subido a Meupload que los suban a Mediafire o a otro host. Para que los podamos bajar pero muchos no sé si están de vacaciones o no prestaron atención pero no nos pudieron mandar el mapa. La verdad una lástima. Y me parece algo muy injusto. Ya se ha hablado mucho del tema. Espero que les haya gustado. Recuerden mirar también el Top 5 de WTF. De Minecraft WTF. Así que desde aquí se despide Slime. Chau a todos.